Esta semana se dieron a conocer las películas seleccionadas para la muestra que representará a Nicaragua en el Festival Ícaro 2017, que reúne a lo mejor del cine centroamericano. Entre los elegidos está el cortometraje de ficción Memorias, de la directora Alicia Cano. Y para conversar sobre este proyecto y lo que significa entrar en la selección del Ícaro, está con nosotros un miembro del equipo de producción, que además es colega de nosotros en New.com, Franklin Villavicencio. Franklin, felicidades a vos y a todo el equipo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vos por invitarme. Franklin, es muy atípico que en Nicaragua se produzca ficción. La tradición está conectada más con el género del documental. ¿Cómo nació este proyecto titulado Memorias? Sí, el proyecto nació por una clase de producción cinematográfica que nosotros recibimos en la Universidad Centroamericana. Todos somos estudiantes de tercer año de comunicación. Y veo que es un intento por precisamente eso, fomentar un poco la ficción desde la academia, desde la universidad. Entonces el proyecto fue el trabajo final de esa clase. Y pues Alicia Cano, creo yo que es una chavala que inició la carrera precisamente con la intención de ser cineasta. Entonces ella, nos reunimos pues, como se reúnen chavalos para hacer un trabajo y trabajamos en un guión, en una historia ya elaborada, pero adaptada de otra manera. ¿Descubrieron en ese proceso por qué es tan difícil hacer ficción en Nicaragua? Sí, realmente es bastante difícil por los recursos, creo yo que es una de las principales razones, ¿me entiendes? Entonces también tienes que trabajar con lo que ya está, o sea, en la calle. Sí, no puedes planear construir sets o cosas así. Exactamente, entonces tienes que trabajar con lo ya establecido. Por ejemplo, nosotros no tuvimos luces, no tuvimos algo más allá de lo tradicional, sino con nuestras mismas cámaras, nuestras propias cámaras. Y lo difícil es que trabajamos también con la luz natural y vos sabes que tenés que aprovechar el instante porque una nube te puede arruinar la toma. Entonces tenés que ser bastante específico en lo que va a grabar. ¿Qué implica una producción de este calibre? Ustedes produjeron, dura como unos siete minutos más o menos, trabajaron con actores, trabajaron en locaciones diferentes. ¿Cuánta gente fue necesaria para echar a andar este proyecto? Nosotros calculamos que trabajamos con unas 20 personas más o menos. Ninguno de ellos es actor como tal. Por ejemplo, el actor principal, el muchacho que sale en el corto, es hermano de la Alicia. Él ha estado en algunos proyectos de anuncios y tiene la mamá de la Alicia, Alicia Pilar, una actriz. Es una actriz consagrada. Exacto. Y ella sale en una de las escenas. Entonces los mismos familiares de la Alicia fueron los actores. Y como la Alicia es de Granada, grabamos ahí. Entonces tuvimos esa posibilidad. Teniendo ya esta experiencia, ¿vos le recomendarías a otros jóvenes como vos, como tus amigos, que inviertan esfuerzo y recursos en hacer trabajos de ficción? Claro que sí. La experiencia que te queda, además de ser divertida, es un aprendizaje. Porque vos fusionás varios conocimientos que, por ejemplo, desde la carrera de comunicación los vas poniendo en práctica. Entonces creo yo que podrías lanzarte incluso con tu celular, digo yo, a lanzarte a hacer documentales, a lanzarte a hacer pequeñas piezas. Y vas trabajando y lo vas haciendo con eso, con lo que tengas. Y todo es tener la intención y la voluntad. ¿Qué significa para ustedes haber sido elegidos dentro de la muestra de Alícaro? Pues realmente no lo esperábamos. Yo me di cuenta hasta que miré el corto, memoria, Alicia Cano en la lista. Pues no sabía, Alicia Cano lo había mandado y para nosotros fue una sorpresa. Siempre con esa duda, con esa pequeña inseguridad entre el equipo de que, bueno, al menos lo van a proyectar, decíamos. Pero no nos esperábamos que iba a ser seleccionado para la regional. ¿La gente que quiera ver el cortometraje puede hacerlo? ¿Está disponible en algún lugar en línea? Sí, él está en YouTube y lo pueden buscar como Memorias, corto de ficción. También lo pueden buscar en el perfil de YouTube de Alicia Cano. Franklin Villavicencio, miembro del equipo de producción de Memorias. Felicidades por este premio a vos y todos tus compañeros. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.